Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad celíaca. Vamos a hablar acerca de qué es, dónde o cuáles alimentos son los que provocan, por qué pasa, ¿verdad? Y además, pues, algunos detalles y recomendaciones que vamos a brindar. Bueno, primero definamos esta enfermedad como tal. Esta es una intolerancia permanente, significa que es algo que se tiene a nivel gástrico. ¿Y a qué es la intolerancia? Al gluten, principalmente a una proteína que se llama prolamina. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no lo puede digerir, no hay manera en que el cuerpo lo pueda procesar. Por lo consiguiente, al consumirla, hace que la persona se sienta mal, enferma y tenga un montón de sintomatologías de las cuales ahorita vamos a hablar. Afecta a una de cada 100 personas y además, muchos lo padecen sin saberlo. Una vez que se puede diagnosticar y que ya podemos ver la luz y saber qué es lo que tenemos, porque la sintomatología es terrible, resulta que no tiene cura. Sino que simple y sencillamente se maneja con algunos tratamientos profilácticos o tratamientos que nos van a ayudar en los momentos donde estamos con situaciones o un poco con más sintomatología. Y la principal medida que podemos tener es evitando los alimentos que contienen este nutriente y que nos va a enfermar. Entonces, entre los síntomas principales es diarrea crónica. Hay personas que hablan de que son diarreas terribles, apenas comen o posteriormente a comer en alguno de esos ingredientes. Estreñimiento en otros casos, se puede dar en ambos. Pesadez, náuseas, flatulencias, muchos abdómenes abombados, como dicen, dolor, distensión abdominal, irritabilidad. Por supuesto, una indigestión o un problema gástrico genera a largo plazo estar molestos y ciertos, además, padecimientos a nivel psicológico porque es una enfermedad que cuesta mucho, que tarda mucho en ser diagnosticada. Luego, debilidad, en muchos casos pérdida de peso, ya que con diarreas crónicas o diarreas de mucha cantidad, pues la digestión y la absorción de nutrientes es mínima. Y finalmente, en casos muy, muy severos y en diagnósticos, puede empezar a generar hasta úlceras en la boca y demás sintomatología. Es diferente o hay que diferenciar un poco con lo que van a ser una alergia alimentaria o enfermedad celíaca. Esta enfermedad tiene que ser diagnosticada y tratada por un médico gastroenterólogo especialista. Aquí les muestro una imagen acerca del gluten, nada más para que vean las semillitas. Es una partícula chiquitita que está en los granos. ¿En cuáles granos? En el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Nosotros no comemos tanto cebada y centeno, sin embargo, la avena es de alto consumo a nivel nacional y, pues, también el trigo, puesto que no solamente vamos a decir, bueno, avena es la que tomamos. Hay muchos productos, galletas o productos de pastelería que traen avena. De igual forma el trigo, que no solamente es el pan y las galletas, sino que también, pues, las espaguetes y demás alimentos. Entonces, siempre es importante chequear en dónde está. Entonces, ¿qué alimentos las contienen? La harina blanca, el pan de trigo, los germes, cereales, salvados de avena, en algunos casos la cerveza, tortillas de harina, galletas a base de harina, embutidos y algunos enlatados. Entonces, es importantísimo poder leer las etiquetas e investigar si va a traer el alimento. Algún componente que trae alguno de estos, ya sea avena, cebada, centeno o trigo, además leer si trae trazas o si puede ser un alimento contaminado. Gracias a Dios, ahora la mayoría de alimentos, pues, vienen libre de gluten y todo ese tipo de anuncio. Entonces, esos son los alimentos que preferiblemente, mucho más, si somos pacientes con mucha más sensibilidad y que algo poquito nos va a generar muchos síntomas, pues, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y, dentro de las recomendaciones alimentarias que podemos brindar es que tiene que ser una dieta libre de gluten, simple y sencillamente. La recomendación que nos ayuda a estar bien es que no consumamos el alimento o el nutriente. Entonces, ahora tenemos muchas opciones, harina sin gluten, tenemos arroz que se puede utilizar, quinoa, el maíz, las leguminosas o todos los frijoles, lentejas, garbanzos, la soya y además podemos utilizar todas las verduras, como, por ejemplo, la papa, yuca, tiquisque, camote. En ese círculo que les presento, vienen todos los alimentos que no tienen gluten, vienen los alimentos que traen gluten y los alimentos que pueden contenerlo. Es importante, de verdad, para lograr un adecuado tratamiento de esta patología, pues, eliminar el nutriente. Y yo sé que, de repente, la dieta va a ser muy limitada, pero, sin embargo, podemos diversificar, podemos innovar y así poder tener en la dieta un poquito más variada, siempre, siempre, siempre buscando estar más saludable. Y eso sería todo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.